Música Estamos en esta tribuna libre En esta tribuna libre Que durante 29 años Él nos ha acompañado El compadre Carlos ha estado con nosotros En esta tribuna libre Que ha solucionado tantos problemas En esta tribuna libre Que ha compartido tantos momentos Gratos y de felicidad Jefe Estamos en la tribuna libre contigo No vas a hablar hoy Pero es tu última tribuna libre Aquí, en tu casa, como decías siempre En tu hogar Donde podías decir tus verdades Tus sentimientos Tu vida misma Donde lloraste más de una oportunidad Esta es tu tribuna libre Jefe Te queremos y te vamos a seguir queriendo Vamos a hacer tribuna libre Con lágrimas en los ojos Pero vamos a hacer una tribuna libre Como a ti Te gustaba que hiciéramos Aquí está tu gordita linda Como siempre la presentaba Pedazo de tu carne Pero buenos días y buenas noches Adolfo No lo puedo creer Pero Yo estoy segura Que Él tiene una tribuna en el cielo Que ahora ya no es necesario Que vengan aquí los compadres Que basta que le Le levanten una oración Remedios Me repite que mi papá Me ha dicho un pedazo de mi vida Entonces, Adolfo Con esa responsabilidad Corresponde Que empecemos a trabajar más fuerte Que ahora sí lo echemos Y lo único que le pido a Dios Es que todas las lágrimas Que han derramado Cientos De miles de paseños Y alteños Caigan en la espalda De quien ha sido culpable De la muerte de mi padre Y ahora Todos Los pobres Tienen su santo Ahora es solo elevar una oración Ya no venir hasta la tribuna Ahora es solamente Sí Según Vero ¿Te vas a acordar de esta frase? ¿Cómo anda tu tribuna viajera? Ya está bañado Adolfo Justo trabajando Porque él me ha dicho que lo haga ¿Por qué me tiene que pasar eso? Sigue la tribuna Y va a seguir papito Todos los fines de semana Nos vamos a ir de viaje Y te vamos a informar Cómo nos está yendo Remedios Buenos días y buenas noches Buenos días y buenas noches Compadres y comadres Buenos días y buenas noches Querido compadre Nos has robado a la joya más preciada Compadre Yo te juro y te prometo públicamente No abandonar a nuestro pueblo Del cual somos parte No importa A costa de nuestra vida Vamos a luchar por tus ideales Por tus pobres Por tus olvidados Por tus marginados Porque eso nos has enseñado Nunca te la vamos a traicionar Nos hemos traicionado En tu vida En tu vida entre nosotros No te voy a traicionar Ni después de muerto Te lo juro solemnemente Compadre A luchar por los pueblos No importa A costa de mi vida Te lo juro papito lindo Esta es la última vez En tu tribuna Pero también es la eterna Para siempre Junto a nosotros Y junto a tu pueblo Va a seguir con mucha más fuerza Siempre Trabajaremos por ti Porque te amamos Y te amaremos Toda nuestra vida Estaremos trabajando siempre Al servicio de tu pueblo Que has amado tanto Que has querido tanto Que has Que has superado tanto Porque gracias a ti Hoy el pueblo Ha logrado muchas conquistas Gracias a ti el pueblo Ha tenido Grandes alegrías Grandes conquistas Jefe ¿Me he equivocado? No, no es cierto Cuando me equivoco me dice Adolfo debería de haber dicho esto No, ¿verdad? Jefe Vamos a seguir contigo Por toda nuestra existencia Porque te queremos Te amamos Por siempre Toño Cabezón 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 ¿Hasta cuándo vas a aprender? Sígueme Y voy a ver Aprendí mucho de ti Y no solamente Ha sido eso Sino que te has ayudado Mucho a mi familia Desde que hemos Sino muy pequeño De hecho La primera campaña Mi pensión Por eso Te me llevo los pies Y mi familia Te queda muy agradecida Por todo Y vamos a seguir adelante Me voy a esmerar Y me voy a superar Como tú alguna vez Y he dicho Superate Me voy a superar Jefe Ahora ya estás al lado De mi madre Y mi padre Y yo te has tenido A casar Con los brazos Abiertos Junto a Dios Por lo agradecido Félix Vas a corregir Esa nota Estaba maldita Esa frase ¿Te acuerdas Félix? Sí, adoro Don Carlos Como siempre le decía Don Carlos ¿Cómo está Don Carlos? Don Carlos Hasta la vista Muy pronto nos veremos Y tú Vas a estar en nuestros corazones Hasta la vista compadre Enrique Velasco Cosquillas Te miraba de aquí ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Romario ¿Dónde estás? Allí está trabajando también ¿Y dónde está el pitufo? Hoy no está el pitufo Todo ese equipo maravilloso De gente Lo hemos acompañado ¿No es así, Víctor? Cierto ¿Qué más tendríamos que decir? Yo creo que Huelga cualquier palabra Don No sé ¿Qué más tendríamos que decir? Hermano Cacabófono Si no tengo palabras Pero si una promesa A nombre de todos los preparadores Vas a cumplir Todos los objetivos Que se ha trazado Vas a enseñar Todo lo que nos ha indicado Todos los ejemplos De ser limpios No mancharnos jamás Lo prometemos Hablo de parte de todos los compañeros Marlene Marlene ¿Has hecho el llamado Que te ha pedido el jefe? Sí, he comunicado Con todas las llamadas De hecho, la agenda No era mi jefe Era mi padre Era mi amigo Era mi hermano Pero también Todo lo que tengo Es por él Nadie Nadie va a ser mi jefe Nadie más Nadie 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 Mi jefe Era don Carlos Gabino Calán En pitufo Te decía el jefe Sí, jes Pero yo sigo siendo su pitufo Y voy a seguir siendo también Hasta el último día De mis consecuencias Yo lo voy a extrañar Como todos los días Me decía Que tipo todo está en orden En las discotecas O de nada En tus discotecas Yo lo voy a tener siempre Fíjese Y nunca lo voy a abandonar Yo, Narandia ¿Cómo está la doble ocho? Cabezón ¿Te acuerdas? Sí, Adolfo Solamente quiero decirle A don Carlos Los pocos momentos Que hemos compartido Van a quedar En lo más profundo De nuestros corazones Esas palabras de aliento Solo Dios sabe Lo que hace Y quizás Encontrando un poco De paz y entendimiento En lo que todo el mundo Está pasando en este momento Quiero decirte Don Carlitos Querido jefe Que Dios está reclutando A los mejores hombres Pero todavía queda un porqué Porque Dios te ha llamado A su reino justo En el momento De tu éxito Don Carlos Feliz viaje Nos veremos pronto Jorge Arias Anda, trae mi agenda Jefe Esto no es Nada de la iglesia Yo solamente quiero decirte Que todo lo que tú Me has enseñado Que todo